de las minislas, doce PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, muy buenas tardes, pues ya la lluvia, ¿No? Ya, al menos por este rumbo de acá del centro empezó la así como brisita, así como cuando dicen está empezando a llover menudito, dicen, pues ya ya empezó la lluvia, buenas tardes, miércoles ya media semanita, miércoles veinticuatro de agosto del veinte veintidós, y vamos a ver qué dice el clima, si va a seguir con esta lluviecita, o si no va a haber más lluvia, a ver, sí, sí, va a seguir durante toda la tarde, así va a estar de manera intermitente, a las cinco de la tarde, si se espera que que llueva más, cinco y seis, entre cinco y seis de la tarde, que son ahorita, ahorita de probabilidades de lluvia, son, veinte por ciento de probabilidades de lluvia en este momento, pero va subiendo y va subiendo, o sea, lo cual indica para la una de la tarde, cuarenta y cinco por ciento de probabilidades de lluvia, que va a ir, que va a estar lloviendo, eh, a las cinco de la tarde, a lo mejor se viene un chubasco, porque son sesenta y cinco por ciento de probabilidades de lluvia, y a las seis setenta por ciento, a ver, ojalá que ya para las siete, deje de llover, para que empiecen a instalar todo el equipo de el miércoles de serenata, para escuchar a los boobies boys, ojalá, ojalá. Bueno, eh, antes de irnos con la información, ponemos a su disposición. Nuestra plataforma, nuestras plataformas digitales, y nuestras líneas telefónicas. Aquí, eh, nuestro número de cabines, el seis cuarenta y cinco diez uno veintiocho treinta y tres, en WhatsApp, seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cincuenta y cinco cero uno, en Facebook, eh, nos encuentra como Ororadio, y como el mineral punto com punto MX, en Instagram, y en Twitter, nos encuentra igual como el mineral, arroba el mineral, y en YouTube, los invitamos para que nos siga a través de YouTube, en YouTube nos encuentra como el mineral TV Cananea, ahí en en el YouTube, aparte de seguirnos, presiónenle a la campanita para que les estén llegando todas las notificaciones de todo el material que estamos subiendo todos los días, y eh, con material nuevo para ustedes. Bueno, vámonos, ahí se oye que ya se vino la lluvia, ¿No? A ver, chécale, Víctor, que ya se oye que se vino la lluvia, hay que cuidarnos de las vías respiratorias, híjole, empieza a llover, y yo sí entro como que, sí, fuerte se vino. Sí, ya salió fuerte. Ya se vino fuerte la lluvia, así que resguárdese, ahora sí, señora, córrale a meter la ropa que lavó y que tenía tendida porque estaba muy bueno el solecito, pues ya se vino la lluvia, y bueno, pues, los aparatos también electrodomésticos con con los apagones, ¿No? Hay que cuidar, hay que cuidar nuestras cosas, nuestras cositas, porque luego con los apagones, ahí vienen los problemas, ahí vienen las broncas. Bueno, pues, que los nahuales disfrutaron mucho, y también los invitados de los nahuales, también la ciudadanía, también quienes se dieron cita, disfrutaron del evento, y que fueron casi 500 bikers, los que participaron, fueron 480 en el cuarto aniversario del de este club de motociclistas, que bueno, porque eso, pues, le trajo derrama económica al municipio, y eso significa que la economía, cuando hay eventos aquí, pues, mejora, mejora de gran manera. El presidente de los nahuales, Luis López, dijo que motociclistas, que vinieron motociclistas de Baja California, de Wisconsin, de Texas, de Chihuahua, de Agua Prieta, de Nogales, bueno, de muchas partes vinieron, y obviamente, pues, tuvieron que hospedarse, comer aquí, pasar esos días aquí, y eso significa derrama económica para el municipio. Excelente, excelente, ojalá se puedan seguir haciendo más eventos de esta naturaleza. No estoy hablando únicamente del Club Nahuales, ya en general, este, ya la, la nueva realidad que estamos viviendo, pues, ya nos permite al exterior, pues, ya nos permite hacer fiestas y todo, al interior, al exterior, si fue un fin de semana, el que acabamos de pasar, con fiestas por todos lados, ya, 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 que, que le estamos cuidando, si, de todos modos, las fiestas estuvieron durante, cuando estaba la pandemia en pleno apogeo, las fiestas nunca se terminaron, siguieron, como decían, fiestas clandestinas, ¿no? Y hacían las fiestas COVID, bueno, pero, pues, ahorita ya es otra la situación, ya todos estamos vacunados, bueno, todos arriba de cinco años, ¿no? Estamos vacunados, este, ya a los que les ha dado, les ha dado con menor intensidad, nada, afortunadamente, ya con la vacuna, así que ya, ya, ya estamos del otro lado, pero sí, no hay que bajar la guardia, por supuesto, el, el mensaje siempre será desde los medios de comunicación, pues, el seguirnos cuidando, el usar el cubrebocas en lugares cerrados, con gente que no convive, también el, la sana distancia, el lavado constante de manos, eso es muy importante. Bueno, pues, así, así se vivió, eh, la fiesta de fin de semana con los Nahuales, y quienes están muy contentos en otros temas, eh, son los habitantes allá de San Pedro, del, aquí, aquí, del, de, de San Pedro, que el río de San Pedro, que corre como nunca antes, eh, así me, en la mañana vino Benji, me estaba planteando, de hecho, subimos una fotografía que nos mandó ahí Benjamín, nuestro reportero, lo subimos al Facebook del Mineral.com.mx, y, eh, que desde, que desde hoy, ¿no? Así amaneció que las constantes lluvias que se han registrado en la región, pues, hicieron que el río de San Pedro creciera como, eh, no habían visto los habitantes de San Pedro, o sea, me, me, a ver, si no habían visto los habitantes de San Pedro, eh, que, que cuántos años tendrán más o menos el más grande de San Pedro, pues, simplemente ahí, a ver, eh, los, los gallardos, ¿no? Los gallardos, saludos a los gallardos, este, tiene como 85 años, su papá, y, y si no lo habían visto antes así, pues, tendrá el río como 100 años, a lo mejor que no crecía así de bonito. Ahora, este, este río, este arroyo, el río de San Pedro, es el que corre hacia Estados Unidos, el que pasa por allá por Palominas, que está más fácil verlo por allá por Palominas, que verlo por acá por San Pedro, porque para entrar a San Pedro, pues, está, está la, pues, para empezar, si está llovido y crecida la, la corriente, así como está ahorita, pues, está, yo creo que incomunicado, ¿no? Ahí sí que nos informen los que, los que viven para el rumbo de San Pedro, pero, eh, por el rumbo de Estados Unidos, que pasa por allá por Palominas, pues, ahí hay un puente en el que se puede ver, también se puede apreciar, precioso, la crecida, y, el, el, que como no lo habían visto, eh, las generaciones ahí, pues, yo me imagino que están hablando de unos 100 años, mínimo, así las cosas. Bueno, y en otros temas, eh, que ya el lunes es el regreso a clases, y que si se va a usar cubrebocas, y que si los niños van a estar con el cubrebocas todo el día puesto, que si las vacunas, que si, eh, bueno, mire, la Secretaría de Educación Pública hizo un boletín, extendió un boletín, eh, generalizado para todas las escuelas, y dice, dice así, el próximo lunes, veintinueve de agosto iniciará el nuevo ciclo escolar veintidós, veintitrés, para estudiantes de preescolar, primaria, y secundaria, por lo que la Secretaría de Educación Pública dio a conocer una serie de lineamientos para protegerse contra el COVID diecinueve al retomar las actividades educativas. A través de un comunicado, la SEP detalló que los alumnos no solo necesitarán sus útiles escolares, sino que deberán llevar su cubrebocas como se hace desde el inicio del ciclo escolar pasado. Eh, bueno, más bien fue el final, ¿verdad? Del ciclo escolar pasado. Dice, recomendaciones de la SEP para el uso de cubrebocas en las escuelas. Aquí va, mamás, papás, para que sepan cómo va a estar. Eh, dice, los alumnos deben llevar un cubrebocas de repuesto para cambiarlo durante la jornada escolar. Las escuelas con el apoyo de las madres, padres de familia o tutores, deben contar con cubrebocas de reserva para quienes se presenten sin este aditamiento en la escuela. Las medidas de protección, como el uso del cubrebocas, deben ser seguidos no solo en el interior de la escuela, sino que se debe portar de manera correcta en el transporte que se utilice. Eh, ¿qué cubrebocas no están permitidos por la SEP en este nuevo ciclo escolar? Mire, qué curioso tanto que nos decían antes que el que el N95 es el que debíamos usar y que es el que nos cubría mejor del virus, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora, ahora resulta, mire, los cubrebocas N95 no están permitidos, pues estos están reservados exclusivamente para el personal de salud. Los cubrebocas con válvulas de respiración o ventilación, pues el orificio puede permitir que las gotas de saliva salgan y lleguen a otras personas. Eh, ¿qué hay sobre las caretas y tapetes sanitizantes? El uso de caretas protectores faciales o lentes protectores no son eficaces para proteger a la persona, eh, del virus. ¿Cómo la ven? Ok, dice, igualmente no es recomendable el uso de tapetes sanitizantes, túneles sanitizantes, o el rociar al personal con sustancias supuestamente sanitizantes, con líquidos aerosoles, o aerosoles. Ese es el boletín de la SEP. Pero bueno, eh, ya que este lunes inicia el ciclo escolar, tenemos en la línea telefónica a la maestra Karen Montoya, directora del Kinder Margarita, para que nos platiquen de esta situación, cómo va a ser el inicio de clases, cuáles son las indicaciones, y demás. Maestra, qué gusto saludarla, buenas tardes, ¿cómo está? Auditorio, mucho gusto también de que nuevamente estemos en contacto, les vamos a empezar a dar mucho hablar de este ciclo escolar, además porque la situación lo amerita, ¿no? Como lo estabas mencionando tú, ahorita no alcancé a escuchar todo en el contexto de la nota, porque estamos precisamente ahorita en una reunión de consejo técnico, como tú lo sabes, esta semana, nos estamos preparando para recibir a los niños el día lunes. Pero sí, todo va en torno a los protocolos, a las medidas que necesitamos manejar tanto dentro como fuera de la escuela, y es muy importante en el ciclo escolar como en los anteriores, pero aquí le vamos a dar un poquito mayor de prioridad y de responsabilidad a quienes la tenemos, ¿no? Nosotros dentro de la escuela y los padres de familia afuera. Sí. Porque los aforos, pues, nos lo están pidiendo ya al 100%, entonces sí es algo muy delicado, es algo que claro que conlleva su riesgo porque van a ser alrededor de 24 a 26 niños por aula en todos los planteles educativos, al menos del nivel preescolar, y pues tú sabes que en otros planteles aumenta el aforo, ¿no? Sí. Pero sí necesitamos ponernos a fila los padres de familia para ser bien honestos y bien cuidadosos en la salud de los alumnos, para evitar que se propaguen los contagios al interior de la escuela. Nosotros aquí, como te mencionar, estamos preparándonos en todos los sentidos, académicos, en cuestión de protocolos, de recordarlas y reforzar las medidas de cuidado para evitar que dentro de la instalación se produza un contagio, pero estamos intentos a que... Oiga, maestra, uno de los puntos que me llamaba la atención precisamente del boletín de la SEP es que dice que los cubrebocas N95 no van a estar permitidos porque son reservados para el personal de salud. Ajá. Así es. Sí, así es. De hecho, pues no, no, a la sugerencia que que se hace es el el quirúrgico los que se están manejando, ¿no? Por lo regular o los lavables en el caso de los pares de familia. El detalle, ya me insiste, es que lo único que sí, lo último que se alcance a escuchar era lo de las los geles sanitizantes y los tapetes, todo eso. Sí. Definitivamente lo único que nos ayuda a combatirlo es el agua y el jabón, más allá de de todos esos elementos que nosotros adoptamos, ¿no? Pero sin embargo, claro que que de una u otra manera, pues se van a seguir usando, sobre todo nosotros que tú sabes que estamos batallando mucho con el suministro de agua potable. Sí. Pues claro que alternativa que tenemos para mitigar en medida de lo posible en los contagios, ¿no? Disminuir un poco el virus, pero definitivamente el agua y el jabón van a ser básicos y primordiales. Y si con respecto al cubrebocas, pues si si en los TN95 son de uso exclusivo del personal de salud, sin embargo, debemos recurrir al uso de 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 los otros tipos para cuidarnos nosotros y cuidar al a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Sí. Nuestra escuela, ahorita preciso, estamos haciendo el comunicado de inicio de ciclo que les vamos a mandar el día viernes a los padres y los vamos a citar el lunes para que se queden un rato con nosotros y platicarles de viva voz todos, todo lo que implica el regresar a clase. El regresar a clase al cien por ciento, Dismin, no es como todo el tiempo ni como toda la vida. Sí. En donde quieras, dejas a tu niño y te vas, ¿no? Exacto. Es un trabajo muy, muy difícil que tenemos que concientizar al padre de que nos apoye para pues para mantener la vida y la salud de sus hijos y por supuesto del personal que los atiende, ¿no? Al final del día, es una comunidad que debemos trabajar todos en torno al mismo objetivo. Entonces, sí, es muy importante todos esos detalles y sobre todo la conciencia de los factores que somos nosotros, ¿no? Los niños, con los niños, con quienes menos problemas tenemos y en la primera, segunda indicación, ellos comprenden perfectamente, no se quitan el cubrebocas, están lavando las manos, no comparten el material en caso de que sea una indicación. Entonces, con ellos no tenemos inconveniente. Los adultos somos los que a veces nos ponemos un poquito reacios a seguir las instrucciones y todas, se lo puedo asegurar, que todas las escuelas lo hacemos para beneficio de nuestro salud. Totalmente de acuerdo, maestra. Oiga, bueno, yo decía el año pasado, iba a decir el semestre, pero bueno, es que el ciclo escolar pasado, pues ya tuvimos una muestra de, pero fue fue difícil, maestra, que una caja donde tienes que llevar todo esto, otra caja donde tienes que llevar todo esto, otra la mochila, otro, o sea, fue difícil, maestra. Y fue difícil con un aforo de entre seis a doce niños, Yasmin, ahora imagínate con un aforo de veinte y tantos, ¿no? Entonces, si es difícil, nosotros hemos estado analizando mucho qué tipo de materiales vamos a pedir a los niños, va a ser la misma lista de material de siempre, va a ser un material un poco más reducido, pero sin embargo, pues sí también necesitamos desarrollar o diseñar en conjunto con la Asociación de Padres de Familia y el Consejo Escolar de Participación Social, actividades que nos permitan en determinado momento de una necesidad de material, pues, poder tener el recurso económico para adquirirlas, ¿no? Entonces, esto ya se verá en sus respectivas reuniones, pero sí necesitamos tomar en cuenta esto que comentas, la cajita, el material único y personal del niño, y eso prevalece. Aún los protocolos, en teoría, no se han cambiado, están cambiando en discurso, pero en teoría no. En teoría seguimos con el mismo protocolo que nos dirigió los dos años anteriores, pero sí estuvieron en pláticas la semana pasada y a inicios de esta en la Secretaría, según información que nos brindó la supervisora, para hacer el cambio ya en el documento oficial de los protocolos a manejar dentro de las instituciones educativas, entonces estamos pues en espera de ese documento, sin embargo, pues ya estamos acatando las medidas como te decía, como lo del aforo, como lo de la sanitización, el lavado frecuente de manos, pues ya lo estamos llevando a cabo. Al final es parte de nuestra vida, yo creo que después de dos años en esta circunstancia, lo tenemos que hacer parte de nosotros. Oye, maestra, y por otro lado, decían los padres de familia, pues que ya también es hora de que a los más pequeños se les vacune. Así es, le comentaba a tu corresponsal, que muy amablemente comentando en esta semana, que nosotros tenemos planeado el trabajar directamente con el encargado de COVID aquí en el municipio, para hacer una campaña, porque ya que definitivamente no es obligatoria la vacuna para los menores, pues sí es muy necesaria. También comprendemos el temor que como padres de familia tenemos hacia alguna reacción secundaria que pudieran presentar los alumnos, detalles como eso que se comprende, Yasmin. Pero también queremos hacer ese vínculo con el sector salud para llevar a, bueno, para atraer más bien a nuestra escuela campañas de información, que el padre de familia realmente sepa qué puede pasar si le ponemos la vacuna al niño. Y que no estemos tan preocupados y tan asustados por a lo mejor tres días de un resfriado, tres días de determinado síntoma, que ahorita los desconocería en mayoría. Pero que sean ellos quienes nos apoyen. Yo sé que el doctor Rizzeñi siempre está en la mejor decisión del plantel de brindarnos asesoría. Hemos estado muy en contacto con él en los dos años anteriores por la cuestión de la pandemia. Y no dudo en que logremos hacer una campaña para concientizar al padre de que de la importancia que requiere que su hijo esté vacunado, de lo que ganamos y de lo que podemos perder al al dejar ir esta oportunidad. En cuestión del personal, se puedo asegurar que todos nosotros ya estamos vacunados, tenemos todas las dosis requeridas, para nosotros es un requisito indispensable, ¿no? Entonces, el personal está al día con las vacunas, con todos los recursos necesarios que nos ha brindado la Secretaría de Salud, para poder atender a los niños. Sin embargo, como te digo, o sea, claro que nos hemos contagiado y claro que podemos contagiarnos. Así es. Oye, maestra, y otra de las cuestiones, los niños tienen que estar sentaditos ahí durante todo el turno y con el cubrebocas. Hasta ahorita, como te digo, en teoría el protocolo, entonces, se procurará en medida de lo posible, nos hicieron mucho hincapié las autoridades en las sesiones que tuvimos de inicio, que se procurará continuar con las medidas de distancia, porque ya redujeron el 1.5 a 1, a un metro de distancia entre los alumnos. En nuestro nivel, Yasmin, es muy difícil mantener a los niños. Sí, por eso la pregunta. Y sin hacer una actividad física dinámica, ¿no? Pero, pues en medida de lo posible, vamos a tratar de mantener la distancia, sobre todo. Y para eso sí nos va a servir mucho que el niño permanezca con el cubrebocas. ¿Sabes qué año? Los dos años anteriores no tuvimos problemas con la permanencia con el cubrebocas. Pantayamos más nosotros los adultos. Los niños tienen una indicación y te lo aseguro que ellos, los dos ciclos escolares, si acaso se les resbalaba o se les cayó. Muy bien portados. Les ponían el grande, pero ese era el único problema. Ellos no se acostumbran en semanas y ya no tenemos problema con ellos. Entonces, por el cubrebocas no tenemos inconvenientes y la cuestión de la dinámica escolar, pues sí es muy difícil mantenerlos sentados en un área, pero las maestras también están trabajando alrededor de la planificación de actividades que permitan una interrelación social, porque eso es lo que dejamos de percibir en estos dos ciclos escolares y es la base de no ser humanos. Somos seres meramente sociales, entonces sí necesitamos retomar este punto. Los niños están acostumbrados a estar solos frente a un dispositivo electrónico, el cual nos ayudó mucho en pandemia, pero también nos afectó en el área social, que es básica para el desarrollo integral del ser humano. Totalmente de acuerdo. Pues maestra, un gran reto sin duda alguna, pero bueno, ya tuvieron una buena práctica en el cierre del ciclo escolar anterior, que sin duda alguna les dio las herramientas y qué se debía perfeccionar, qué se debía hacer para que las cosas fluyeran de mejor manera. Así es, te agradezco siempre tu interés en nuestro plantel, como te comenté al inicio, te vamos a estar molestando continuamente. Con muchísimo gusto, maestra. Para la información importante y necesaria para los pares de familia. Claro que sí. Muchas gracias, maestra, buenas tardes. Gracias a ti y a tu auditorio. Buenas tardes, pues ahí está la maestra Karen Montoya, directora del Kinder Margarita. Un gran reto, sin duda alguna, el que nos espera, pero bueno, ya es hora de integrarnos a esta nueva realidad que estamos viviendo y sí, mencionaban, fíjate, que publicamos la nota, no me acuerdo si ayer o antier, de que en preescolar, pues no se les iba a exigir lo de la vacunación y no se les va a exigir porque todavía, hasta donde tengo entendido, no se ha permitido la vacunación a niños menores de cinco años, no, hasta donde tengo entendido, porque decían, bueno, y si el niño tiene cuatro años con nueve meses, pues no, no se puede, este, tiene que ser hasta que cumplan los cinco años, los cinco años cumplidos, entonces en ese sentido, pues habrá que hacer las gestiones necesarias y también como bien explica la maestra, hacer el análisis de qué tan necesario es y cuáles serían los beneficios y y cuáles serían los perjuicios también para los pequeños, o sea, una cosa somos los adultos y cómo reacciona nuestro cuerpo y otra cosa los pequeñines. Bueno, pues lunes todos de regreso a clases, vamos con patrocinadores y regresamos. ¿Te hace falta tu educación preparatoria? ¿Deseas concluirla en corto tiempo? Instituto IPET te ofrece las mejores opciones educativas, hay preparatoria en dos años para jóvenes, preparatoria en un año para mayores de edad y lo mejor, preparatoria express en tan solo cuatro meses, 100% virtual, sin exámenes. Contamos con carreras técnicas que son asistente educativo, aduanas, contabilidad y enfermería, están avaladas por la Secretaría del Trabajo y por la SEP, licenciaturas con titulación automática, administración, psicología, trabajo social, criminalística y derecho. Estamos incorporados al Instituto Bicentenario, inscripciones abiertas todo el año con horario de clases reducido y opcionales. Próximo ciclo inicia el 29 de agosto. Infórmate a los teléfonos 645-33-330-24 y 645-690-18-24 o acude a calle Cuarta y Avenida Obregón en la mera esquina. Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo, IPET. Con sorteos Newman entre amigos, ¡sí ganas! Contamos con diferentes dinámicas y con las más altas probabilidades de resultar premiado, ya que todos nuestros sorteos se realizan con muy pocos boletos. Los premios van desde automóviles, premios en efectivo, celulares de alta gama, pantallas gigantes, lo más nuevo del mercado. Todo lo hacemos en base a la lotería nacional. Siempre existe un ganador. Nuestros sorteos no se cancelan, no se posponen, se vendan todos los números o no se vendan. Tenemos responsabilidad y palabra ante todo. ¡Hazte un ganador! Recuerda que el que no arriesga, no gana. Sorteos Newman entre amigos. Patrocinador de Oro Radio. Panadería El Gran Danés. Aquí vendemos todo tipo de pan dulce. Donas, pasticetas, cuernitos de cajeta, roles y una gran variedad para degustar en pan dulce. Contamos con pan para hot dog, tortas y hamburguesas. Panadería El Gran Danés está ubicado en calle Chapultepec, entre Justo Sierra y Ramírez en la colonia campestre La Roca. Abrimos de lunes a sábado de 6 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 8.30 de la noche. Panadería El Gran Danés. Muchos tratan de igualarlos pero ninguno se le acerca al delicioso sabor de panadería El Gran Danés. También está presente taquería La Pasadita Las Marihuanas. Directo de Imuris a su mesa ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas, totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia. En taquería La Pasadita te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde de martes a domingo. Ven, visítanos. Nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones en Avenida Sinaloa a un costado de la Yerbería, frente al Centro de Salud en la Colonia Centro y también estamos en la calle 8. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores, que gracias a nuestros patrocinadores es posible la realización de estos programas en vivo, pero también tener una radio comunitaria aquí en Cananea. Muchísimas gracias al Pico Dulce, a Taquería La Pasadita, a Soldadura Rodríguez, a Ipet Cananea, Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo, a Tortas El Nano, a Luces y o a Cicres, Cicres Persiana y Decoraciones, a New School Shop, a Mister Wheezy, a Tortillas de Harina Escobedo, que ya sabe, tiene nueva ubicación, están ahí a una cuadra antes del mirador, a mano izquierda. También agradecemos a Autopartes Domínguez, a Colegio Advance, a Nuevo Casa Lugo, a Paquete Llega Express, a Fumi Técnica Cananea, a Sorteos Newman, mira, se me está haciendo agua la boca, se me antoja unas marihuanas. Oye, que el otro día, muchas gracias, me mandaron, este, ahí, los propietarios de las marihuanas, me mandaron comida, me mandaron unas marihuanas, y ufa, que andas así, ni les convidé, no, muchachos. Nada más, nada más llegaron con el regalo, pero ni les convidé, ni volteen a verme, les dije, no, están deliciosas, la verdad, me se me hizo agua la boca. Agradecemos también a Colegio Advance, a Nuevo Casa Lugo, a Paquete Llega Express, a Fumi Técnica Cananea, a Sorteos Newman, entre amigos, a Deportes Huicho, que ya tiene todo ahí en uniformes escolares, eh, también en todos los uniformes para deportes, pero ahorita que estamos en este regreso a clases, tiene todo para en los uniformes de regreso a clases, vayan, y ahí pueden surtirse de los uniformes para que no ande batallando, dando vueltas por aquí, por allá. Vámonos con algo de música, a ver esta, esta melodía, a cargo de Napoleón, de José María Napoleón Vive. Buenas tardes, yo soy Francisco Javier Ortega, soy presidente del Club de Leones de Cananea. Las cirugías de cataratas es un programa que se lleva a nivel estatal, año con año, este es el quinto año que llevamos esta acción aquí en Cananea también. Este evento, o este programa, es una donación que nos hace a los clubes de leones en el estado, la Fundación Sinépolis, donde estamos en conjunto trabajando, DIF Estatal y Club de Leones del Distrito B1 en el estado de Sonora. Va dirigido a toda la población en general, estamos aquí en Cananea convocando a toda la gente que tenga la sospecha de catarata para llevar a cabo nosotros unas cirugías que serían los días 17, 18 y 19 de octubre en Hermosillo. Nosotros aquí en Cananea vamos a hacer el primer filtro, que sería, ya empezamos a partir de mañana, toda la gente que está registrada empezamos a hacer el primer filtro. ¿En qué corresponde el primer filtro? Es saber nosotros si esas personas que están registradas realmente tienen un diagnóstico de cataratas. No tenemos nosotros ninguna condición específica para registrar o no registrar una persona, no importa la situación económica en esta ocasión, en este año, ni tampoco estamos filtrando si tienen alguno servicio médico. Simplemente el hecho de requerir una cirugía de catarata. Es totalmente gratuito. Todo el programa que nosotros tenemos en el estado es gratuito, la cirugía es gratuita. Aquí en el caso de Cananea, que estamos uniendo esfuerzos con la ley municipal, que ellos a su vez llevan un registro paralelo al que tenemos el Club de Leones. ¿Por qué lo hacemos los registros de manera paralela? Bueno, Sinépolis nos donó 200 cirugías para el estado de Sonora. 100 las va a atender DIF, el estado, y 100 va a atender los Clubes de Leones en el estado. Por eso es que convocamos de manera paralela. Sin embargo, aquí en Cananea, una vez que tengamos ya los registros de ambas partes, en conjunto vamos a hacer que esa gente que ya esté diagnosticada, nuestra intención es asegurar a nosotros que esos pacientes lleguen a donde tengan que llegar, que es en Hermosillo a su cirugía. Por eso, a través de DIF municipal y a través de Club de Leones se va a poner una unidad, un camión propiedad de DIF municipal y nosotros vamos a poner el recurso para que esa gente llegue. Aquí vamos a diagnosticar todos los registros que tengamos, tanto los del DIF como los del Club de Leones. Actualmente a esta hora nosotros llevamos ahorita a 43 registros. Vamos a empezar a diagnosticar. De toda esa gente que esté diagnosticada, vamos a enviar el Hermosillo el día 6 o el día 7 de septiembre, ya dependiendo de la fecha que nos den allá. Ellos ya van a una consulta con el médico que los va a operar o con los médicos que los van a operar. Ellos van a decidir si ese tipo de catarata es operable o también dependiendo de la condición médica que llegue el paciente. De toda esa gente que ya el médico lo apruebe para una cirugía de catarata, se regresan a Cananea nuevamente en el camión que vamos a disponer. Aquí les vamos a ayudar para hacerle todos los preoperatorios, para que esa gente no batalle absolutamente por nada, para que regresen a la cirugía el día 17 o 18 o 19 de octubre, de acuerdo pues a la agenda que nos den el Hermosillo. Igual los vamos a trasladar en el camión del DIF y igual los vamos a traer de regreso ya operados. Por experiencia en otros años, hemos registrado cerca de 45 personas. Al final de todo el proceso de filtros y los estados de salud de cada uno de los pacientes, hemos logrado de 8 hasta 10 cirugías de cataratas en gente de Cananea. Entonces esperemos que esta vez no sea la excepción y ya en conjunto con el DIF pues a lo mejor alcanzamos hasta 15 pacientes y logramos a este operado. Que los filtros corresponden básicamente a la situación de salud. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, vamos con nuestros patrocinadores, regresamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Si se te antojan unos ricos mariscos, ven a Mr. Whizzy. Aquí con Mr. Whizzy encuentras un lugar para chuparte los dedos con los más sabrosos aguachiles que hayas probado jamás. Ceviches y tostadas. Pídelos con la salsa de tu preferencia en salsa negra, salsa roja, los verdes, mango habanero o sweet spicy. Nuestra deliciosa variedad de tostadas, la de ceviche, la master, la especial, Mr. Whizzy o la chorreada a tu gusto. Además los tostiaguachiles, fritos con ceviche y tu bebida preferida. Nos ubicamos por acá en la avenida Juárez entre sexta y séptima a unos pasos del semáforo. Te atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde de jueves a lunes. Llama y te ordena al número de teléfono 645-105-6458. Solo los jueves en la compra de un aguachile, llévate unos fritos con ceviche a mitad de precio. Mr. Whizzy. En tortillas de harina Escobedo te ofrecemos las más ricas tortillas elaboradas con materiales de primerísima calidad y con la más alta higiene. Tenemos la tortilla taquera, ideal para restaurantes y la tradicional tortilla para lonches, especial para los burritos. Tortilla sabrosa, tortilla bien hecha y a un precio justo. Solo 24 pesos el paquete. Manejamos mayoreo y menudeo para la frontera y la región. Somos las de la etiqueta naranja. Buscara en todos los comercios, expendios, changarritos y en la tiendita de tu barrio. De seguro las encuentras. Estamos ubicados en avenida Juárez y segunda este en las meras cabañitas donde te atendemos desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. O bien márcanos al 645-115-3024 y 645-113-8952. Tortillas de harina Escobedo. Nuevo casalugo listos para atenderte con más de 100 mil artículos para renovar el lugar y sorprender a tu familia. Además todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil y en seguridad industrial también tenemos de todo. Además duplicado de llaves comerciales. Somos la ferretería más surgida de Canalía y la región con artículos de seguridad industrial como cascos, guantes, chalecos y lentes. Estamos ubicados en avenida Campos Mineros número 1, Colonia Minera 1. Teléfono 645-33-231-56. Nuevo casalugo. Bueno pues muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Nos llega boletín aquí del ayuntamiento a ver qué dice del gobierno municipal de Cananea. Ya está aquí la segunda convocatoria de las jefas autogestoras de la transformación social. Si quieres realizar un emprendimiento o ya cuentas con un proyecto productivo, este programa es para ti. Estaremos recibiendo solicitudes de ingreso del 29 de agosto al 9 de septiembre. Acude a la oficina de desarrollo social ubicada en la planta baja del Palacio Municipal. Con gusto te atenderemos dice el boletín. Conoce los requisitos y más sobre este programa. Y ahí dejan un link que en el cual pueden ingresar. Oye que 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 bien este programa eh que ha ayudado a tanta gente a lo pues a lo largo y ancho del estado no solamente aquí en Cananea. Bueno en otros temas híjole temas escabrosos eh que Rosario Robles ya la dejaron en libertad pero que tiene que estar yendo a firmar y a y que fue a entregar su pasaporte. A ver dice esta nota de milenio. A ver déjame subirle acá al micrófono dice la nota. La ex secretaria de desarrollo social Rosario Robles Berlanga acudió a la Fiscalía General de la República para entregar su pasaporte y para que se le abra el libro de registro de firmas el cual deberá firmar cada quince días luego de que un juez federal le modificó la medida cautelar de prisión justificada para continuar enfrentando su proceso en libertad. Robles acudió a las oficinas de la Fiscalía Especializada de Control con eh competencial las cuales están a cargo del fiscal Juan Ramos la misma que tiene en sus manos el caso que inició en su contra por el presunto delito de uso indebido del servicio público por ser supuestamente omisa de un desvío de más de cinco mil millones de pesos. El pasado diecisiete de agosto Rosario Robles presentó ante la Fiscalía General de la República una solicitud de cambio de medidas cautelares para poder seguir su juicio en libertad. Se acuerdan que eh bueno eh empezó el juicio y eh dijeron que debido a que tenía pasaporte y los recursos y demás para poder huir del país que por eso eh no se le no se le aceptaba lo de la eh que el que se llevara en en libertad o en su casa en su domicilio esta eh el proceso ahora sí y que va a estar yendo a firmar. Ah bueno y y también tuvo que hacer entrega de su pasaporte porque pues esa era una de las cuestiones por las que se decía que se podía ir del país. Bueno vamos eh con más información. Oye eh ayer quedé pendiente de poner esta crónica de Isauro Jerez Rochin que me gustó mucho espero que a ustedes también les guste mucho el vamos a escuchar a Isauro con el tema del domingo verde toda la la crónica esta espero que les guste el domingo verde seguimos jueves veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y nueve asamblea en el recinto de la sección sesenta y cinco no se llevó a cabo en el edificio sindical por la inmensidad de asistentes impedía hacerlo y ahí y se tomó la determinación de trasladarse al estadio de béisbol y ahí se vio la gran cantidad de asistentes todos estábamos pendientes de los pasos que seguía el problema que causó el domingo verde la quiebra de la empresa minera de cananea se informa que no llegó al mineral el señor napoleón gómezada como se había anunciado que no lo hizo porque tuvo que asistir a una urgente junta en el congreso del trabajo entre los oradores de aquel en el mitin se tuvo la participación de la diputada cecilia soto representante del partido auténtico de la revolución mexicana sus palabras llegaron a los mineros y pueblo y fue muy ovacionada por su discurso en el estadio de béisbol los oradores demostraron mayor experiencia hoy se desenvuelven mejor ya no repiten tanto lo mismo están aprendiendo a dirigirse a sus compañeros en forma así es la lucha mucho se aprende esta es la escuela de los obreros así emergieron los hombres que hicieron grande al sindicato de la sección 65 uno de los oradores fue el minero francisco huilo contreras tomó la palabra y se refirió al paliativo que promete el gobierno de pavimentar las calles construcción de casas instalación de alumbrado y drenajes y dijo para qué queremos drenajes si no habrá que echarles en referencia a que no habrá que comer en el futuro como a las 4 30 horas de la tarde el partido oficial el pri echó a volar las campanas por la estación de radio local la xcfq informando al pueblo entre canción y canción que llegaba el representante nacional del partido el señor ruiz donaldo colosio presidente nacional de ese organismo político que viene a unirse y apoyar la causa de los mineros y todos nos preguntamos a lo mejor también viene a prometer que acompañará a los mineros el día 5 de septiembre en que mineros y pueblo irán a las instalaciones de la minera para sacar a los soldados que ocupan la planta en la asamblea como se informaba por la radio estuvo presente el señor luis donaldo colosio quien al penetrar a la sala sindical era acompañado por el presidente municipal señor profesor francisco javier tadey entre otros quien al penetrar al salón de los mineros fue abucheado pero como acompañaba tan alto dirigente político lo dejaron penetrar al recinto pero le impidieron que ocupara un asiento en el presidio y tuvo que soportar una andanada de rechazos al principio los mineros le gritaban al representante del tricolor y toda clase de ofensas se escuchaban contra el presidente de la república los diferentes oradores calificaban de traidores a todos los militantes del partido oficial fue hasta que el señor luis donaldo colosio expresó que él y su partido apoyaban a los obreros mineros de cananea y que trataría a como diera lugar a que los mineros recibieran su compensación de retiro de acuerdo con lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo que estaba en vigor antes de la quiebra y otras promesas pero los mineros le respondían que no querían promesas que ya estaban cansados de promesas y que menos querían limosnas que deseaban la fuente de trabajo la mina que era lo más importante para ellos y para cananea y como el drama ya estaba preparado en cierto momento alguien le hizo llegar una nota cuando se encontraba exponiendo sus deseos a los mineros y así expresó a los asambleístas que se acababa de dar la orden de que el ejército y fuerza aérea desalojarían la planta minera y cananea y ahí se vinieron los aplausos los mineros brincaron de gusto en sus asientos ahí sí le aplaudieron al señor luis donaldo colosio era natural el teatro ya estaba hecho había que usar el mejor medio para informar que las tropas invasoras se retirarían de cananea y que mejor que mandar al dirigente nacional del partido oficial pues era la mejor manera de justificarse con los mineros que ya para esos días odiaban al partido oficial y así podrían limarse asperezas entre los mineros pueblo de cananea y el PRI naturalmente que los mineros más viejos de más experiencia no se tragaron el anzuelo pues si el gobierno se manifestaba en desalojar a las fuerzas armadas de cananea el mejor medio para informar hubiera sido el gobernador del estado o simplemente la primera autoridad de cananea el presidente municipal pero no tendría que haber sido el presidente del partido oficial ni modo muchos se tragaron la píldora pero los más avesados no y como sucedió más tarde la acción de colosio no fructificó lo mismo se dijo en esta reunión que después de la salida de las fuerzas armadas de inmediato se reanudarían las pláticas de la contratación que habían sido suspendidas y que la delegación del contrato y los dirigentes locales se tendrían que ir a la capital para continuarlas al terminar la reunión los obreros gritaban de gusto de contento habían triunfado en sus justas exigencias de que el ejército y la fuerza aérea evacuaran cananea y así fue después de la medianoche el ejército y demás fuerzas armadas que habían invadido a nuestro mineral salieron de cananea y así los integrantes del sindicato minero la sección 65 demostraban una vez más que habían aprendido aquella lección que dejaron aquellos limpios dirigentes esteban vaca calderón don manuel m diegues en donde el primero les dijo los pueblos que se duermen en la timidez en la indolencia despiertan en la conquista de inmediato los mineros se dirigieron a la planta minera para cerciorarse si era verdad que los militares habían abandonado cananea difícilmente cananea olvidará aquel 20 de agosto de 1989 la humillación la desvergonzada intervención de los más poderosos de las fuerzas armadas de la nación de aquel mal gobierno que tuvo méxico que hoyaron a nuestro pueblo nuestra fuente de trabajo nuestra dignidad de hombres libres y honrados jesús morales tapia muchas gracias servidor de ustedes isauro jerez rochin cronista de la ciudad oiga taquería el estadio es otro rollo cuentan con tacos de asada adobada y tripa además de los burros percherones caramelos lorenzas quesadillas y nachos con un menú de lo más delicioso taquería el otro rollo está ubicado en el estacionamiento del estadio mártires de 1906 y también en carretera cananea abacoachi pasando la comandancia abrimos de lunes a domingo de 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana es otro rollo colegio advance te ayuda a terminar tu primaria secundaria y preparatoria en poco tiempo también cuenta con carta alianza con la vm que te ofrece licenciaturas posgrados y maestrías colegio advance te ofrece los mejores planes de estudio para que termines tu formación de nivel básico medio superior y superior aprovecha que tanto primaria como secundaria es gratis en preparatoria te ofrece las especialidades de auxiliar de enfermería auxiliar de psicología inglés minería criminalística y seguridad inscripciones abiertas de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde estamos ubicados cerca del monumento de los mártires de 1906 por el boulevard lázaro gutiérrez de lara si mencionas que escuchaste esta información en oro radio o en el periódico el mineral te hacen un super descuento así que aprovecha no dejes pasar la oportunidad de terminar tu preparatoria y carrera para que se te abran las puertas a mejores oportunidades para más información márcanos al 6 45 33 0 78 0 3 tortas el nano las tortas más reportadas de la ciudad te invitamos a saborear nuestra exquisita variedad en tortas tenemos las tradicionales de jamón con queso pierna mixtas milanesa y de pechuga nuestras deliciosas especialidades que son de carne asada la torta la chilanga cubana la mariachi y la suprema todas acompañadas de papas a la francesa y por si fuera poco prueba nuestro variado menú de hamburguesas pregunta por ellas y la bebida de tu predilección también la tenemos y ahora con la rica birria y cabeza en órdenes tacos y por supuesto las tortas visítanos frente a la estación del ferrocarril donde se unen la sinaloa y campos mineros en la mera esquina o bien pídela a domicilio marcando al 6 45 33 1 83 19 abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche descansamos los miércoles tortas el nano te esperamos con las tortas más reportadas de la ciudad la tradición en cananea es el pico dulce con muy buenos precios para que disfrutes con amigos familiares o con quien te sientas más a gusto te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura visítanos estamos ubicados en avenida durango número 12 abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche muy bien muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores nos confirman que está incomunicado la circulación para allá para san pedro para elegido jose maría morelos nos están confirmando justo en este momento y también a ver para que nos confirme la información porque nos dicen que también creció mucho el arroyo rumbo a vacuachi que está muy crecida el arroyo y tenemos en la línea telefónica óscar laborín él es coordinador municipal de protección civil de vacuachi óscar qué gusto saludarte buenas tardes cómo estás te habla yasmín hola buenas tardes bien aquí trabajando tratando de solucionar este problema de la lluvia y si pues ahorita tenemos cerrado el pase del río huacuachi y río unán y estamos tratando de limpiar la ruta tierna de huacuachi a unán y dejar la vuelta al río ok entonces que no se arriesguen que no se arriesgue la ciudadanía cerrado por la crecida y que tengan precaución por por lo pronto cerrado y hasta nuevo aviso porque viene la lluvia otra vez en un momento más no oscar así es y nos acaban de reportar que en uno de los ranchos en no medicina específicamente de este rancho desde aquí a canadilla se vino un represo y estamos esperando esa agua también para que aumente más el caudal en estos momentos ah caray ok pues ahí ahí nos nos informarás ahorita más al rato a ver cómo que cómo progresa esta situación cómo se presenta cómo se registra por lo pronto cerrado que no se arriesguen no hay paso muy bien pues te agradezco mucho oscar que nos hayas tomado la llamada sin previo aviso te agradezco muchísimo y seguiremos comunicándonos contigo para que nos des más información al respecto muchas gracias buenas tardes bueno pues ahí está el coordinador de protección civil de ya de vacuachi quien nos dice que está cerrado está cerrado también el la circulación está cerrada rumbo a vacuachi de un amici desde acá es de un amici debido a la crecida también hace rato que les comentábamos que subimos algo de información a las redes sociales del mineral donde la crecida el arroyo de san pedro también creció bastante que hace como ochenta y tantos años que no veían esta situación y este este río que va y pasa por allá por palominas en eeuu cerrado también el paso hacia san pedro no se arriesguen no se arriesguen es preferible esperar de un día para otro pida aquí eh con alguna familia quedarse con los amigos con los conocidos por favor no se arriesgue y vamos con más patrocinadores luces y o te moderniza y te pone en onda tenemos todo tipo de iluminación para tu casa oficina automóviles negocios y mucho más también tenemos iluminación solar cámaras de seguridad asimismo manejamos tecnología inteligente como alexa tercera y cuarta generación apagadores touch interruptores toma corrientes wifi todos compatibles con alexa también contamos con tiras rgb bocinas y hieleras y una gran variedad de productos y para que te administres y pagues menos de electricidad te asesoramos completamente gratis te esperamos en netzahualcóyotl veinticinco b en la colonia agropecuaria abajo en los ranchitos con horario corrido de lunes a sábado desde las nueve de la mañana a las siete de la tarde los domingos de diez de la mañana a tres de la tarde puedes comunicarte a los teléfonos seis cuarenta y cinco ciento nueve diecinueve ochenta y cuatro de oficina o al celular seis cuarenta y cinco ciento cuatro setenta y siete treinta y dos te invitamos a que nos sigas en nuestra página de facebook luces y o fumitécnica cananea en fumitécnica cananea nuestra especialidad es proteger a tu familia de las molestas plagas propias de esta temporada de calor llama y cotiza sin compromiso con gusto te atenderemos ponemos a tu disposición los siguientes números seis cuarenta y cinco ciento nueve cero cinco setenta y dos y seis cuarenta y cinco treinta y cuatro cero veintidós noventa y ocho o puedes enviarnos inbox a fumitécnica cananea resultados al momento y la mejor calidad en el servicio somos una empresa cien por ciento confiable si crees persianas y decoraciones manejamos todo en persianas para interior y exterior tenemos desde las básicas sears horizontales en el color que desees los paneles deslizantes de tela de tela aulada que además es térmica hasta lo más moderno y novedoso del mercado persianas automatizadas a control remoto o desde tu celular pregunta por nuestra promoción para exteriores te ofrecemos los toldos y persianas en varios materiales laminados de loneta sintética y más los paneles deslizantes automatizados y manuales con la más amplia gama de colores además te brindamos asesoría en decoración para interior y exterior todos nuestros productos tienen hasta tres años de garantía y el mantenimiento y limpieza van por nuestra cuenta el primer año así como la instalación totalmente gratis presupuestos sin compromiso llámanos al seis cuarenta y cinco ciento trece treinta catorce atendidos personalmente por su propietaria giovanna cicre estamos en la calle alberto stone número dieciocho en la colonia campestre oriente la calidad y experiencia nos respaldan cicres persianas y decoraciones new school shop la nueva era del detallado automotriz llegó a caranea new school shop trabajo de detallado profesional pulidos recubrimientos cerámico injertos cerámica en vidrios detallado en motor e interiores manejamos el vinil automotriz en una amplia variedad de colores con diseños personalizados a tu gusto en mecánica automotriz reparación de motores transmisiones y suspensiones reprogramaciones de computadoras para motor y transmisiones swaps el taller más completo en carrocería pintura vinil detallado y mecánica en toda la región contamos con facturas reserva tu cita al teléfono seis cuarenta y cinco ciento quince cuarenta sesenta y siete o whatsapp al seis cuarenta y cinco ciento dieciséis veinticuatro veinticuatro new school shop auto pain solution qué rico qué rico aquí me están los recetas andreita oigan que yo creo que la próxima semana vamos a cambiar andreita para la mañana ya nos ya no nos alcanza una hora de programa pues este para aventarnos una hora y media todos yo creo porque de plano no andreita no nos alcanza necesitamos todos más tiempo porque con una hora no nos alcanza lo mejor nos vamos todos a hora y media porque de plano así de último momento me mandaron si vi fíjate la nota temprano eh y me mandaron aquí el link déjenme eh antes de irme nada más que motor de avión de viva aerobús se incendia en pleno vuelo ahí en nuestras redes podrá en nuestras redes sociales podrá ver más de la información y bueno es la nota también que le está dando la vuelta al país y al mundo en este momento ya me voy ya me voy ahí está el vídeo ahorita nos pasas el link para subirlo el el mineral bueno ya me voy muchísimas gracias por el favor de su atención muchas gracias a todos nuestros patrocinadores y ya está aquí andreita dice que viene al millón a las dos de la tarde el mono a las tres y media Rogelio a las ocho el mago desde la capital del sol con este convenio de colaboración que tenemos con radio lobos la radio online del mago muchas gracias se despide de ustedes yasmín islas buenas tardes buen provecho con permiso agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 pm noticias a través del ciento siete punto tres fm oro radio una estación de cananea alternativa xh es